Vaya, señores, esto solamente lo hace como presentación, como introducción, que se me tomó que le pongo para repetir. A continuación, que vamos a hacer una pequeña pausa, porque se nos viene quedando en la introducción de la regla de las piernas controladas de los vivos y llegando a los fríos. Así que vamos a hacer una pequeña pausa, que le damos un segundo, un segundo, con tremenda energía. ¡Gracias! 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 ¡Aquí es! 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 ¡Aquí es!